¿Qué es el financiamiento de la sociedad civil? 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 Es un poco lo que eventualmente va a pasar con el tema de financiamiento y de todos los proyectos. Va a empezar a haber dinero para proyectos, se va a empezar a gastar. Algunos proyectos no van a funcionar, pero muchos sí van a funcionar. Y eso va a traer a muchos más políticos, inversionistas, medios de comunicación, con lo cual va a traer más dinero. Y eso va a pasar. Eso es un poco inevitable. La tirada es, hay que apurarnos un poco más. ¿Cómo acelerar? ¿Cómo acelerar? ¿Cómo hacer que esto pase? Y necesitas, por un lado, esta presión para tener más recursos y, por otro, tener los proyectos bien preparados. La peor pesadilla de un activista es que te digan que sí. Va. ¿Cómo le hacemos? Porque uno casi está siempre preparado para que te digan que no. Entonces, lo que hay que preparar son proyectos buenos, ponerlos, formarlos, prepararlos bien, de manera que cuando digan que sí, cuando se suelten los recursos y tener buenos proyectos echándose a andar. Para eso hay que ir capacitando a los gobiernos, a los que toman decisiones, es decir, ir generando modelos de contractuales, si es que son APPs o términos de referencia para su contratadora pública, lineamientos de diseño, en fin, todo lo que tiene que ver con planeación y diseño de los proyectos tiene que estar ya preparándose para cuando haya recursos se implementen de la mejor manera. Entonces, creo que ese es el reto de los próximos años. ¡Gracias!